Música Sentado de noche en un banquillo Fumándome un cigarrillo Con un revolver en el bolsillo De rencor lloraba Quizá por la soledad que me acompañaba Solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba Miraba el suelo Mientras sacaba el cañón Y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé en no pensar más nada Oí la voz de un hombre que se acercaba Y me comentaba Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba De forma disimulada Guardé el arma de nuevo Me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego Él dijo un comentario de las estrellas De la naturaleza y de la luna Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora Que no ve por causa de un cáncer sin cura Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos Como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso Como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso Fue entonces que le hice caso a lo que me decía Me sentí tan cobarde en aquel momento Ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía Sin embargo agradecía cada segundo de aliento Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Con nuevos logros y nuevas caídas Con nuevas heridas causadas y recibidas Todos hemos sentido rencor a la vida Pero si nos la quitan odiaremos la muerte enseguida La indecisión forma parte del ser humano Luchamos por metas que al tocarlas no nos conformamos Decimos todo está malo Y cuando estamos viejos nos quejamos y hablamos De los buenos años añejos Si el reflejo en tu espejo no te hace feliz O piensas que la suerte te dejó de sonreír Porque a sufrir Cuando puedes oír la mejor música La de tu corazón latir Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Afromac, Afromac Yo no lo hice y me trajo Es que hace pero Ni más ni menos Mañana será otro día